Yo no veo ningún interruptor ni nada de nada por ahí Y no sé dónde se ha metido el que me estaba persiguiendo antes Si estaba por aquí Por algún lado se ha tenido que meter Estoy un poco mirando siempre los techos para sacar algún hueco o algo Porque es un interruptor, una llave, pero no le da el gas A ver Creo que por aquí no he ido antes Si, se ha quedado mil vueltas ya por aquí Bueno, por aquí he venido antes Pero no puedo volver porque he salido de una... He salido de ahí arriba Creo, sí, he salido de ahí Está abierto y todo Y ahí no puedo volver a subir Aquí me he recorrido todo Y no encuentro ninguna llave de gas Así que voy a ir dejando este gameplay Aparte que ya son las que tengo que cenar Y si podéis Porque no he tenido muchos espectadores Tengo uno ahora mismo Saludo por si me hablas español Y a ver si me podéis recomendar en los comentarios En Twitch Y en el vídeo de YouTube Cuando lo cuelgue Por dónde ir O qué tengo que hacer Porque, bueno, hacer Tengo que abrir la llave de gas O cerrar la llave de gas Pero no sé dónde está esa llave Así que si me podéis ayudar Mediante un comentario Y decírmelo De todas formas Yo revisaré los vídeos Y miraré a ver Qué me falta O qué me he dejado O qué A lo mejor al no acionar la llave Esa que había donde El crematorio No lo sé Pues eso, lo he dicho Dejádmelo en un comentario Si se os ocurre Cómo salir de aquí Y nada Suscribiros a mi canal de YouTube Si queréis ver más vídeos como este Darle a me gusta Que eso os agradece siempre Y seguirme en Twitter Y nada Aquí termina la transmisión Hasta luego